Música 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 Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó en el pasado Hoy tienen muchos amigos Fidelero y Carlos de Bayo Los jóvenes son los que vengan Y están llegando a chuparnos Hay una cuarenta y cinco Que es un maravillito arreglado No la piensa mis amigos Relincha y el necesario Aunque son hombres tranquilos Le gusta estar llenarmados Música Hay que seguir trabajando Música 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 Música